Es una alegría estar con ustedes nuevamente, mis amados Sé que el Señor tiene cosas especiales Para nosotros, amén Quiero compartirles Una palabra Que el Señor me la dio hace muchos años atrás Y cada vez que puedo la comparto Porque ha sido Un gran mensaje para mi propia vida En otras palabras Cada vez que puedo compartir esta palabra Soy bendecido una vez más Porque tiene que ver con la familia Pero no con cualquier tipo de familia Sino con aquella familia que le crea a Dios Con aquella familia que se aferra a la palabra Que la desata sobre sus hijos Cuando sirvo a Dios Me toca convivir con muchos tipos de cristianos Hay cristianos un poco más conservadores que otros Hay algún tipo de cristiano más abierto al mover del espíritu que otros Hay algunos que están más dispuestos en la fe a ir en lo que Dios les habla Y todas esas variables Te hacen conocer muchos tipos de cristianos Y cada vez que Dios me permite ver la enorme familia que tenemos en Cristo Le doy gracias a Dios No solo por la familia en la que crecí Sino porque hubo una gran apertura al mover de Dios Desde que fuimos niños Luego cuando crecimos La palabra de Dios Nunca fue un mensaje religioso Nunca fue un mensaje teológico Ni siquiera una obligación Aunque hubo disciplina Hubo compromiso Y hubo servicio Nunca hubo religiosidad El evangelio en mi casa Fue predicado a través de un modelaje Fue el modelo de Dios Ministrado a nuestras vidas Y cada uno de nosotros Tomó decisiones en Dios Mi hermano menor Es pastor de nuestra iglesia Mi hermana que sigue Es administradora del ministerio En mi caso personal Yo no tomé la decisión de ser pastor de ninguna iglesia Y me ha tocado servir a Dios en las naciones Dios se encargó de visitar a cada uno No porque alguien nos obligara Sino porque hubo un modelaje Y es de eso que quiero hablar Y más allá de querer predicarte Es un gran testimonio El que voy a darte Y no grande digo Porque es increíble Sino porque va a ser un poco largo Así que voy a compartir con ustedes Durante algunos minutos Este mensaje Es un mensaje para la familia Es un mensaje sin importar Cual sea tu condición hoy Es un mensaje para cualquier persona En este lugar Y quiero que vayas al libro de Malaquías Al último versículo De el Antiguo Testamento Vamos a ir Vamos a ir A Malaquías Malaquías Capítulo 4 Versículo Versículo 5 Malaquías 4 5 He aquí Yo envío al profeta Elías Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Versículo 6 Él hará volver El corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres No sea Que yo venga y hiera La tierra con maldición Este versículo que acabamos de leer Podríamos dividirlo en tres partes La primera Dios hará volver a Elías ¿Quién era Elías? Elías era un profeta Elías era un profeta Cuando uno lee ese verso Y no usa la interpretación Creería que Elías va a resucitar Y ese no es el espíritu del mensaje En el libro de Lucas Se nos habla De que Juan el Bautista Se movería Con el espíritu y el poder de Elías Dios no hablaba de una persona Dios hablaba de una unción Y cuál era la característica Que tenía Elías Fue uno de los mayores profetas De la nación de Israel Entonces Dios nos está hablando De traer ese soplo profético A la tierra En representación del Espíritu Santo La palabra de Dios Volvería a ser escuchada Pero hay algo interesante aquí Este es el último versículo Del Antiguo Testamento Dios cerró un capítulo En la humanidad Y al cerrarlo Inmediatamente le advirtió A la humanidad Que Él no estaría No estaría ciego Ni sordo Que Él estaría Solamente en silencio Porque un día Volvería a manifestarse Un día la voz de Dios Volvería a ser escuchada Si usted revisa Lo que dicen los entendidos Entre el Antiguo Y el Nuevo Testamento Transcurrieron Cientos de años Donde no hubieron profetas Donde no hubo profecía Donde Dios no hablaba Dios cerró el capítulo Y dijo Yo voy a volver Voy a traer lo profético De nuevo Voy a levantar profetas Pero luego Dios dice ¿Cómo sucederá esto? Yo lo voy a hacer En las familias Lo voy a hacer Levantando padres Para que ellos Impartan sobre los hijos Y voy a levantar hijos Que vuelvan su corazón A los padres Dios nos estaba hablando De un principio Que se manifestaría Con Jesús Él moriría por nosotros Iría a la cruz Por nuestros pecados Y por nuestras enfermedades Pero Él vendría A restablecer un vínculo Un vínculo Que se había perdido El vínculo El vínculo de la familia Un padre El padre celestial Que constantemente Persigue a sus hijos La gente ha creído La gente ha creído Que Dios está lejos Que Dios está sentado En el cielo Pero todos los versículos Bíblicos Me hablan de un Dios Que está buscando A sus hijos Primero cuando crea Adán y a Eva Dios crea una armonía En el paraíso Donde Él convivía con ellos Pero luego de que ellos Caen en pecado Dios envía la palabra Sobre Noé Para que construya Un arca Y volver a restablecer El vínculo El pecado vuelve A llenar la tierra Y Dios busca Un hombre Llamado a Abraham Para establecer Una nación Y volver a renovar El vínculo El pecado llena Israel Y Dios entonces Envía a su hijo Para volver A restablecer El vínculo Ahora no sería temporal Ahora esa restauración Sería eterna ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir Por eso? Pero cuando se nos habla Específicamente De este verso Hay algo interesante Y es que Elías No es un profeta Que le conozcamos Un hijo en la carne No es un hijo En la carne El que toma su llamado Eso nos debe llevar A preguntar ¿Por qué usa a Elías? ¿Por qué no usó Por ejemplo A David? ¿O por qué no usó A otros grandes hombres Que dejaron su legado A los que vinieron después? ¿Por qué usó A Elías? Quiero que vayas A la palabra Primera de Reyes Capítulo 19 Chapter 16 1 Kings 19 Versículo Primera de Reyes 19 Versículo 14 1 Kings 19 14 Mejor vamos a ir al 15 Elías estaba en una cueva Estaba asustado por Jezabel Venía huyendo de su enemiga Y el tipo dice que quiere morirse El tipo empieza a llorar Empieza a entrar en una situación De depresión Y cuando estamos esperando Que Dios venga Y le sobe en la espalda Cuando estamos esperando Que Dios venga Y abrace a Elías Y le diga Pobre profeta Has sido tan valiente Y no has podido llegar Hasta el final Cuando estamos esperando eso Dios hace todo lo contrario Y Dios le dice a Elías Que haces ahí Sal de la cueva Y ungeme a tres Levanta tres generaciones Que vendrán después de ti No contigo Sino después de ti Dios le dice En el versículo 15 Vamos a leer Y le dio Jehová Ve vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás Y ungirás a Hazael Por rey de Siria Y a Jehu como rey de Nimsi Ungirás por rey Sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abelmeola Ungirás para que sea profeta En tu lugar Son tres personas ¿Cuál es El tema aquí? Es que Elías No hizo Lo que le pidieron Piense lo que le acabo de decir Voy a volver a repetírselo Por si usted cree Que no estoy Diciéndolo correctamente O que el traductor Lo está traduciendo mal Elías Tenía que ungir a tres Pero él no hizo Lo que Dios le dijo Pero aún vamos a ir Algo más serio Elías no muere Elías es arrebatado Por Dios Dios mismo Se lo llevó a Elías Impidiéndole Completar Lo que él mismo Le había pedido Eso es un problema Teológico serio Dios dice algo Dios da una orden Pero el profeta No hace lo que Dios Le dice Y es Dios mismo El que le impide Que lo haga La única persona Que Elías Pudo ungir Fue a Eliseo Como profeta En su lugar De los tres Que él tenía que ungir Solamente Ungió A Eliseo Elías Estaba en una carrera Tratando de ungir A los tres hombres Que Dios Le había dicho Él estaba visitando Ciudades Él estaba moviendo Una nación Y Dios lo arrebató ¿Cuál es el enigma? Si usted sigue La carrera de Elías Encontrará que Luego de que fue Arrebatado Eliseo Fue a ungir A Hazael Como rey de Siria Estamos viendo Que Dios Toma a un hombre Le da una palabra Para su vida Pero Dios Le impide Cumplirla en su tiempo Pero este hombre Tiene la sensibilidad De preparar A la siguiente generación Para que continúe La carrera Direccionado Por la palabra Que Dios le dio Esto es poderoso Esto no es solo Un padre Que ama Esto no es solo Un padre Que te da una casa No es solo Un padre Que te educa Es un padre Que te da La visión De tu vida Para que encuentres El propósito De Dios En esa visión Estamos hablando De un Dios Multigeneracional Estamos hablando De un Dios Así como dice La palabra Que fue el Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Pero no solo eso La palabra dice Que una tercera Generación Que no conocemos Su nombre Un discípulo De Eliseo Es enviado Para ungir A Jehu Como rey De Israel Dios toma Tres generaciones Para completar El propósito De un hombre Quiero que Se quede pensando Un momento en eso Dios toma Tres generaciones Para completar La palabra Que le había dado A un padre Y no siendo Eso suficiente La escritura Me enseña Que Jehu Toma la palabra Y va Hacia El palacio Quien está En el palacio Está Jezabel El peor enemigo Que había tenido Elías Y cuando Jehu Entra Por la puerta De la ciudad El grita Quien está Conmigo Y quien Está contra Mi La escritura Dice Que los Eunucos Que estaban Alrededor De Jezabel La tomaron De las vestiduras Y la lanzaron Por la muralla Cuando la mujer Cayó Cayó Muerta Quiero que piense Un momento Dios necesitó Cuatro generaciones No solo para Completar un propósito Sino para derrotar Al peor enemigo De Elías Y cuando Jehu Se levantó Para ver la muerte De Jezabel Él gritó Y dijo Esto fue Lo que Profetizó Elías Esto fue Lo que Habló El profeta Elías Dios levanta Personas Con tanta Unción Con tanto Depósito Que pueden Hacer Transferencia De esa unción Por múltiples Generaciones Y aún Cuatro Generaciones Después Ellos Seguirán Haciendo Memoria De las Palabras De ese Hombre De las Palabras De esa Madre Que tomó Y le Creyó A Dios Y depositó Su manto Sobre Sus Generaciones Alguien Puede Celebrar Por eso La Escritura Me empieza A abrir Un escenario Un escenario Profético Donde Dios Levanta Hombres Y Mujeres Para Pagar Un Precio Para Abrir Una Brecha Para Ir A Los Desiertos Para Creer La Palabra Y En Esas Circunstancias Adversas Crear Atmosferas Proféticas Donde El Desierto Sigue Siendo Desierto Pero Ahora Hay Una Palabra Que Gravita Hay Una Palabra Que Está En La Atmosfera Que Dice Que Ese Desierto Florecerá Que Ese Desierto Abrirá Fuentes De Aguas Y Entonces Se Levanta Una Segunda Generación Pero Pero Ya No Se Levanta En La Misma Condición Que La Primera Ya No Viene A Abrir Brecha Ya No Viene A Pelear Con Las Piedras Y Con El Polvo Esta Segunda Generación Tiene Una Atmosfera Profética Hay Un Clima A Su Alrededor Que Lo Hace Crecer En Fe Que Lo Hace Tomar Decisiones Que Lo Hace Recordar A Su Padre O A Su Madre Y Caminar En Esa Unción El Espíritu De Dios Levanta Hasta Una Tercera Y Una Cuarta Generación Porque Quien Era Jezabel No Era Solo Una Mujer No Solamente Era Una Reina Ella Representaba Un Principado Que Gobernaba Una Nación No Te Estoy Hablando De Un Juego De Muñecas Te Estoy Dando Una Palabra Que Puede Cambiar Una Ciudad Te Estoy Dando Una Palabra Que Puede Cambiar Una Nación Porque Si Dios Levanta La Persona Correcta Si Dios Levanta Al Padre O A La Madre Que El Presidente De La Nación Necesita Una Nación Completa Puede Volver Su Corazón A Dios En Un Solo Día Alguien Puede Decir Amén A Eso Alguien Puede Aplaudir A Dios Por Eso Entonces Vemos A Lo Profético Mucho Más Allá De Una Simple Palada Lo Profético Es Hablar De Familiar Es Hablar De Matrimonio Es Hablar Del Vínculo Entre Padres E Hijos Yo Comencé Hablándote De Un Gran Testimonio Te Comencé Hablando De Cómo Yo Crecí En Qué Ambiente Yo Me Desarrollé Y Hoy Yo Te Puedo Testificar Con Toda Tranquilidad Que Yo No Sería Lo Que Soy Hoy Si En El Camino Dios No Hubiera Enviado Profetas Pero No Solo Me Envió Profetas Sino Que Envió También A Mi Vida Una Familia Que Creyó La Palabra Que Los Profetas Decían Que La Ministró Sobre Mi Vida Que La Administró Sobre Mi Vida Y Que La Impartió Sobre Mi Futuro Es Determinante Que Entendamos Que El Cambio De La Generación De Hoy En Los Estados Unidos No Está En Manos De Los Políticos No Está En Manos De Los Profesores No Está En Manos De Los Empresarios El Cambio Que Esta Nación Necesita Está En Manos De Padres Y Madres Proféticos Que Le Están Creyendo A Dios Que Se Van Abrazar De La Promesa Y Que No Van A Aceptar Hijo Drogadictos No Van A Aceptar Hijo Metidos En El Pecado Y Que Van A Pelear Centímetro A Centímetro Por Cada Palabra Que Dios Dio Esa Esa Es la Unción Que Necesitamos Pero Aquí No Termina Mi Mensaje La Palabra Dice Que Si esto No Sucede La Tierra Es Maldita Si el Diablo Logra Romper Este Vinculo Si el Diablo Enseguece Y Enmudece A Los Padres El Logra También Impedir Que La Sanidad De La Tierra Tenga Lugar Cuando Tú Revisas El Primer Capítulo De Lucas Tú Te Vas A Encontrar Con La Historia Del Nacimiento De Juan El Bautista Quiero Que Vayas A La Palabra Capítulo Uno De Lucas Tú Vas A Poder Leer Todo El Capítulo Después Quiero Que Lo Anotes Y Lo Leas Al Terminar La Reunión Lo Leas Esta Noche En Tu Casa Lo Leas Con Tu Familia Escritura Enseña Que Había Un Matrimonio Que Era Estéril Y Además Eran Viejos Ellos Eran Gente Buena Dice La Palabra Que Ellos Eran Gente Honorable Delante De Dios Él Era Un Sacerdote Ella Era Una Esposa Una Buena Mujer Pero Tenían Un Problema Ellos Eran Estériles Sabes Cuál Es El Principal Problema De Las Iglesias Cristianas En Los Estados Unidos Sabes Cuál Es El Principal Problema De Las Iglesias En Los Estados Unidos Es Que Hay Una Pandemia De Esterilidad Espiritual Tenemos Padres Que Creyeron En Cristo Pero Cuando Sus Hijos Llegaron A La Adolescencia Sus Hijos Se Fueron De La Iglesia Sus Hijos Se Revelaron En Contra De La Fe Donde Es Que Hay Mayor Deserción De Creyentes Sin Excepción Alguna Cuando Es Que Las Personas Más Se Van De La Iglesia Cuando Pecan No Cuando Se Equivocan No Sabes Cuando Cuando Los Jóvenes Que Fueron Criados En La Casa De Dios Alcanzan La Independencia Y Empiezan A Ser Influenciados Por El Pensamiento De Las Universidades Cuando Algunos De Ellos Reciben Su Propio Dinero Y Ahora Quieren Desenfrenarse En Lo Que Ellos Les De La Gana Cuando Esa Edad Llega En Ellos Tú Ya No Los Ves En La Iglesia Es Muy Probable Que Aquí Sentados Tengamos Más De Algún Padre Cuyos Hijos No Están En Dios Y Fue Esa Edad La Que Los Sacó De La Iglesia Te Digo Algo Más Cuando Tú Ves Que No Es Solamente Los Creyentes Sino Que Esto También Le Pasa A Los Líderes A Los Diáconos A Los Líderes De Alabanza A Los Pastores Sus Hijos Llegan A Cierta Edad Y Nunca Más Vuelven Esterilidad Espiritual Pero Volvamos A Zacarías Y Elizabeth Este Matrimonio De Gente Vieja Y Estéril La Palabra Dice Que Zacarías Entró A La Presencia De Dios Para Ejercer El Sacerdocio Y Cuando Estaba En El Templo Lo Visitó Un Ángel Un Ángel Llamado Gabriel Y Le Dijo Zacarías Tu Mujer Va A Tener Un Hijo Y Llamarás A Su Nombre Juan Porque Él Hijo El Corazón De Los Hijos Hacia Los Padres Gabriel Le Dice A Zacarías Tu Oración Ha Sido Escuchada Ante Todo Esto Zacarías Solo Supo Decir Cómo Voy A Saber Que Esto Se Va A Cumplir Si Yo Fuera El Ángel En ese Momento Le Habría Dado Una Buena Cachetada Zacarías Él Quería Una Señal Y El Ángel Era La Señal Él Estaba Viendo Al Hijo Del Vecino Al Hijo Del Vecino A Perico De Los Palotes A Un Pirulo No Estaba Viendo A Cualquier Person Y Cuando Él Ve Al Ángel El Ángel Le Dice Tu Oración Nacido Escuchada O sea Hay Algo Más Grave Aquí Zacarías Había Estado Clamando A Dios Por Un Hijo Y Cuando Dios Le Contesta Zacarías No Cree La Palabra Esto Es Terrible Cuántos De Nosotros Hemos Orado Por Años Y Los Años No Nos Han Hecho Tener Más Fe No Han Logrado Que Tengamos Una Mayor Expectativa Nuestra Oración De Años Se Ha Vuelto Una Oración Religiosa Una Oración Sin Esperanza Se Ha Vuelto Vana Palabrería Delante De Dios Cuando Zacarías Escucha Además La Palabra Está En Consonancia Está Vinculada Ligada Con La Palabra Que Había Dado Malaquías Hay Tres Cosas Aquí El Ángel Se Aparece Le Dice Que Le Va A Contestar Su Oración Y Le Da Una Profecía Que Él Ya Conoce Que Fue Dada Esto Es Un Problema Serio El Ángel Le Dice Por Tu Falta De Fe Te Vas A Quedar Mudo Cuando Yo Leo Eso Yo Le Pregunto Señor Por Que Mudo Pregunto Ha H H Porque No Lo Dejaste Sordo Como Le Pasó A Pablo Por H o por qué no lo golpeaste en el lomo como lo hiciste con Jacob por qué lo dejaste mudo el Espíritu Santo me habló y me dijo cuando yo tengo un plan para una casa si el padre y la madre no están conectados con el diseño profético todo lo que ellos hablen va a entorpecer mi propósito me era más útil Zacarías mudo que hablando con incredulidad que hablando palabras que no son de Dios esto es poderoso porque Dios está diciendo yo te necesito a ti como padre pero no te necesito de cualquier manera te necesito conectado te necesito profético te necesito lleno del Espíritu te necesito creyendo la palabra te necesito lleno de fe alguien está aquí en este lugar esta tarde entonces dice la palabra que Zacarías quedó mudo cuando él llegó a su casa yo no sé cómo hizo la mujer no sé si ustedes las que están casadas habrán notado que nosotros los hombres no hablamos mucho y entonces hay que sacarnos las palabras como con cuchara bueno imagínense cómo habrá hecho Elizabeth que le sacó las palabras a un mudo aleluya ella averiguó que era lo que le había pasado al marido el marido llegó a la casa y ella con una sola mirada profética aleluya dijo a este tipo le pasó algo a este hombre le pasó algo y el tipo no sé cómo seguramente le escribió la historia le contó lo que había pasado sabe qué fue lo que hizo Elizabeth en versión Pablo Chávez Elizabeth dijo a mí no me va a pasar lo mismo que a mi marido habrá alguna mujer que me esté escuchando acá cuando ella se da cuenta que su marido está mudo cuando se da cuenta que el ángel lo visitó cuando se da cuenta que la palabra es que va a tener un hijo la mujer dice a mí no me va a pasar lo mismo que a este hombre yo voy a creer la palabra yo voy a abrazar la promesa sabe qué hizo esa loca se metió seis meses en su casa diga conmigo seis meses yo acabo de tener mi primer hijo y ahora voy a tener al segundo en dos años vamos a tener dos bebés todo este temita del embarazo lo tengo pero aquí en la punta de la lengua y si usted como mujer embarazada llega a recibir en algún momento el diagnóstico médico de tener un embarazo de alto riesgo hay algo que el doctor en cualquier parte del mundo le va a recetar a usted se llama reposo absoluto usted va a tener que descansar todo su embarazo va a tener que pasar acostada todos los nueve meses cuando yo leo eso yo le digo Señor Elizabeth era una mujer anciana si usted le pregunta a cualquier doctor esa es una simple razón para diagnosticar un embarazo de alto riesgo esta mujer se auto recetó reposo absoluto no porque estaba loca sino porque estaba creyendo la palabra de Dios alguien me está escuchando pero le voy a decir algo más grave seis meses cuando ella entra a este reposo cuando ella se esconde en su casa hay algo que vuelve esto todavía más loco y es que en el pasado cuando una mujer estaba embarazada tenía una razón para saberlo cuando la regla o la menstruación dejaba de llegarle ella empezaba a sospechar de que estaba embarazada pero Elizabeth era una mujer anciana Elizabeth era una mujer que había vivido la menopausia ella toma la decisión de esconderse seis meses sin ningún síntoma de embarazo ella no tiene ninguna evidencia física de que está embarazada y le digo algo más mi esposa cuando tuvo su primer bebé duró muchísimo en que se le viera la panza pero ahora con este segundo niño ya al tercer mes yo le veía la panza entonces yo me pregunté ¿por qué? y alguna mujer con mucha sabiduría me dijo es muy fácil cuando el cuerpo de la mujer nunca ha quedado embarazada hay resistencia física los huesos se resisten las coyunturas los músculos pero cuando tú ya tuviste un embarazo todo el cuerpo está flexible y más cuando en mi caso mi esposa quedó embarazada un año después no sé quién me está siguiendo lo que le quiero decir es que Elizabeth pasó seis meses sin tener un síntoma de embarazo cuando usted estudia ese versículo con el pueblo judío ellos le dicen que cuando María la visita a Elizabeth hay algo anormal porque ella se esconde seis meses y cuando usted se esconde seis meses ¿por qué usted va a salir de esos seis meses? ¿por qué usted va a recibir a María? ¿qué tenía de especial María? María era una visita más era una familiar más y yo creo que usted y yo sabemos que a todos nos gustan los familiares a todos nos gustan sus visitas pero qué montón de trabajo dejan en la casa cuando llegan hay que limpiar la casa hay que hacerles comida bueno hasta hay que bañarse antes de que lleguen y Elizabeth estaba en reposo absoluto ¿por qué ella aceptaría recibir a María? reciba esto acá los judíos sospechan que había dos posibles razones primera razón después de seis meses Elizabeth no tenía ningún síntoma de embarazo no tenía barriga los pechos no habían crecido ella no sentía nada la otra hipótesis el bebé había dejado de moverse como acabo de vivir el embarazo de mi esposa todos los días mi esposa me manda imágenes de su barriga con el bebé moviéndose todos los días yo le pregunto ¿se movió? todos los días ella me dice ponga la mano para que sienta pero si pasa un día si pasan dos días si pasan tres días y el bebé no se mueve yo me empezaría a preocupar si pasa una semana yo empezaría a sospechar que algo malo pasa si pasan quince días el temor de un aborto estaría presente los judíos dicen que quizás ella no tenía ningún síntoma o que quizás ella creía que el niño estaba muerto mis amados muchas veces lo que creemos muerto es lo único que consigue que salgamos de nuestro escondido cuando no tenemos nada que perder entonces es cuando nos jugamos el riesgo esta mujer ya no tenía nada que perder creía que su niño estaba muerto ¿qué perdía recibiendo a María? una niña atribulada una niña que decía que estaba embarazada ¿qué perdería Elizabeth abriendo las puertas de su casa? lo que Elizabeth no sabía era que cuando ella saliera de su escondite esta mujer llamada María la saludaría y el niño que estaba en su vientre empezaría a revolverse como evidencia de que ella no había abortado de que el niño no estaba muerto de que ella no estaba loca la palabra de Dios seguía con vida alguien puede aplaudir por eso en esta tarde cuando todo esto tiene lugar la escritura dice que el niño luego nació y a los ocho días llegó todo el pueblo para darle un nombre ellos se acercaron a Elizabeth y le dijeron ¿se llamará Zacarías? la madre dijo como el padre jamás ella dijo el nombre del niño será Juan quiero que usted entienda que el nombre Juan significa en hebreo sobre aquel que está el espíritu profético esta mujer no está peleando por un nombre lindo no está enojada porque no le gusta el nombre Zacarías ella está peleando por una palabra profética sabe que es lo que le contestaron todos los vecinos le dijeron no hay nadie en tu familia con ese nombre hay algo espiritual profundo ahí le están diciendo en tu casa nunca hubieron profetas en tu casa nunca nadie ha servido a Dios en tu casa solo han habido problemas solo narcotraficantes drogadictos alcohólicos prostitutas en tu familia nunca ha salido nada bueno esta mujer está peleando con la palabra ella le está creyendo a Dios pero entonces llega el turno de Zacarías y le preguntan vas a dejar que tu mujer se aproveche de que estás mudo todavía como se llamará el niño aquí hay algo interesante también cuando el ángel Gabriel deja mudo a Zacarías le dice cuando el niño nazca tu volverás a hablar el problema era que el niño ya había nacido hacía ocho días y Zacarías seguía mudo hay algo profundo aquí que yo quiero que tu lo recibas en tu espíritu el ángel le dijo cuando el niño nazca tu volverás a hablar el niño ya nació y Zacarías sigue mudo como se podía sentir el padre fracasado triste quizás se sentía olvidado por Dios dice la palabra que el tomó una tablilla y escribió el nombre del niño será Juan e inmediatamente dice la escritura que su lengua volvió a hablar palabras de que estaba hablando el ángel si quiere aplaudir puede hacerlo para el Señor de que estaba hablando el ángel el ángel no estaba hablando de un niño que nacía estaba hablando del nacimiento de la promesa en el corazón del padre él estaba hablando de que la palabra que había sido desatada sobre su casa tenía que creerla tenía que abrazarla y entonces todo lo que estaba viviendo sería cambiado por la mano de Dios mi amado mi amada hay circunstancias que estás atravesando que no van a cambiar mientras que tú sigas aferrado a la incredulidad en el momento en que la fe en la palabra de Dios alcanza tu vida es como un fuego es como un fuego y te lo repito es como un fuego que te quema de pies a cabeza que tú no puedes confundir con nada es la palabra que te convence que aunque estés en valle de sombra de muerte no temerás nada porque Jehová estará contigo Jehová estará con los tuyos Jehová sacará adelante tu casa cuando el ángel Gabriel le dio esta palabra a Zacarías le dijo cuando el niño nazca tú volverás a hablar Zacarías empezó a hablar pero había entendido el mensaje que fue lo primero que él hizo está en su Biblia cuando él empezó a hablar ¿qué hizo? empezó a dar gracias empezó a adorar a Dios empezó a orar la palabra dice que fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a profetizar la palabra de Dios es clara la palabra de Dios está ahí para nosotros el instrumento que Dios te dio para repeler las tinieblas no es un arma de fuego no es un cuchillo es la unción que sale por tu boca es la palabra de Dios que sale por tus labios y entonces dice el Escritu que él empezó a profetizar empezó a hablar del Mesías pero luego en el versículo 76 capítulo 1 versículo 76 búscalo capítulo 1 versículo 76 y tu niño profeta del Altísimo será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies nuestros pies se lo vuelvo a repetir nuestros pies por camino de paz a quien le está profetizando este sacerdote a un niño de ocho días de nacido en donde está haciéndolo frente a un auditorio de sacerdotes de religiosos de familiares que saben que la nación no ha tenido profetas